Muchos pensarán que es basura, pero ¿qué se puede hacer con restos de plástico, de escombro o de chatarra? Justo Gallego se consideraba labrador. Nació en 1925 en la localidad madrileña de Mejorada del Campo, a unos 20 kilómetros al este de la ciudad de Madrid. Dedicó 60 años de su vida a intentar completar su obra. Falleció recientemente a la edad de 96 años. Lo cierto es que Justo Gallego no tenía más conocimiento que el que pudo obtener al leer un par de libros de arquitectura cuando era joven. Su obra está realizada improvisando, es decir, él va construyendo sobre la marcha. Según él, él tiene los planos en su mente y como trabaja tan despacio, no hay margen de error. La catedral de Justo está hecha con materiales reciclados. Empresas, conocidos y cualquiera que pasara por allí podía depositar sus desechos que él los iba a convertir en una catedral. Desde que comenzó el proyecto a la edad de 36 años, Justo, día a día, ha ido comprometiéndose consigo mismo y con la idea de construir esta catedral. La vida de Justo no ha sido para nada fácil. Atravesó una tuberculosis demasiado joven y casi le cuesta la vida. Además, atravesó por la Guerra Civil Española y la posguerra. Tampoco ayudaron ayuntamientos o poderes, ya que siempre los ha tenido en contra. Avanzando lentamente, la gente empezó a admirarle y se fijó mucho en su proyecto. Recibió visitas en cantidad. Entre ellas, gente que quería ayudarle. Quizás la más destacada fue la de Ángel. Una persona que, volcada en su idea, dedicó estos últimos años a ayudarle en medida de lo posible. Es muy curioso ver cómo Justo ha pasado de ser un loco, dicho en boca de él, a ser alguien muy admirado. Lo cierto es que las ganas y la actitud casi le llevaron a terminar su complicada obra. Ahora quería poneros un anuncio que hizo Aquarius hace unos años sobre este hombre, que la verdad es que está bastante bien. De hecho, lo recuerdo un poco de pequeño. Así que, bueno, lo vamos a ver a ver qué os parece. Justo Gallego construye una catedral con sus propias manos desde hace 40 años, sin apoyo oficial de ningún tipo. Pues los planos tengo yo pensado, no hay planos, no hay proyectos, no hay nada. Yo soy labrador, tengo unas cualidades que Dios me ha dado que resuelvo, resuelvo todo, lo he resuelto todo. Las dimensiones me parece que son de largo 50 por 20 de ancho. De altura a la cúpula 35 y las dos torres unos 60. Pero eso no se estudia, eso lo tengo porque está innato. Vendió tierras, muchos favores de gente que le conocía y 40 años haciendo. Ante la incredulidad de la mayoría, la catedral fue creciendo pieza a pieza. Yo he encontrado botes que he hecho barandillas. Yo me dedico a la chatarra y cuando veo alguna cosa que eso pues se lo aviso. Ladrillos, pirones y ruedas de bicicleta son algunos de los elementos de construcción que utiliza este maestro del reciclaje. Lo tiran todo. Esto es crema español, esto es granito, luego los pulos y hago una maravilla. Yo no he hecho nada del otro mundo, no crea yo. He aprovecho diariamente lo que tengo que hacer. ¿Cómo no se caerá este? No se juega el tipo, se juega el tipo a cada momento. Es que me apruebo yo lo que he conseguido. Aunque ya hayan 40 años, por la constancia de un ideal. Hoy se le conoce en todo el mundo. Su obra se ha expuesto en el MoMA de Nueva York y tiene miles de fans. ¿No es maravilloso? El ser humano es imprevisible. Aquí sí. Es la era Aquarius. ¿Sabéis lo que pienso? Yo creo que estas cosas es mejor verlas en directo, así que... ¿Por qué no ir a verlo? ¿Sabéis lo que pienso? No. Gracias por ver el video 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 Bueno, ya estamos aquí Me han dado esta bolsa Esto la verdad es que no sabía que era Vamos a ver que es lo que ofrecen Esto no sé lo que es Como una bolsa grande, yo no sé para qué será esto Mira, un monster para darte energía Un zumo de melocotón y de manzana Una botella de agua Mira, una barrita energética La verdad es que la experiencia ha estado muy bien Me ha gustado bastante Impresiona mucho verlo de cerca Pensar que una persona ha dedicado 50 y tantos, 60 años de su vida A construir aquello Contra todos los elementos que hemos mencionado antes Pues la verdad es que yo creo que tiene un mérito Un mérito increíble A mí estos sitios no me gustan mucho Yo no soy creyente Pero sí que reconozco el mérito increíble Que tiene este señor Es que todos tendríamos que tomar Ejemplos de personas como él De gente que aunque lo tenga todo en contra Pues oye, aguanta Sigue, pelea Y aunque no lo consiga Pues mira, se quedó cerca La verdad es que hubiese estado bien Que este señor hubiese estado en vida Para ver su obra completa Si no, acabarla él otra gente Pero que lo hubiese visto Pero bueno, al final La vida es así, ¿no? Pero la verdad es que Es una experiencia muy bonita La verdad Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!